¡Aplausos! 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 No sé si será, si será, nunca cante y cantarás Sentirás, por cantar, por cantar No sé si quieres que puedas Picarse los cielos, sacarnos de afuera Picarse la cara, no lo esperas Sentirás, por cantar, por cantar No sé si será, si será, nunca cante y cantar No sé si quieres que puedas Picarse los cielos, sacarnos de afuera Picarse la cara, no lo esperas Picarse la cara, no lo esperas Picarse la cara, no lo esperas Tritar al mundo con mi corazón, ya ves, que se merece, se acercen, 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 se acercen. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡A la mano, pues! ¡A la mano, la gata! ¡A golpe, callate! ¡A la mano, pues! 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 ¡A la mano, pues ¡Gracias! 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 tenemos una decisión dividida El juez Bill Lurch tiene la pelea 118 a 110, 118-110, Felipe Orucuta. El juez Rocky Young dio la pelea 115 a 113, 115-113 a favor de Omar Narvaez. El juez José Romero Torres tiene la pelea 115 a 113, a favor del ganador, el legendario campeón. Gracias por ver el video.